No deberían caer nunca enfermos, pero cuando sucede necesitan cariño, mucho, además de medicinas. Lo saben quienes les cuidan y están a su lado en momentos a veces muy complicados. Hoy nos lo recuerdan con besos que se han lanzado al aire en los hospitales de Soria, Salamanca, Valladolid y en otros casi 200 de toda España. Buenas tardes. Acil anuncia una nueva medida para reducir las listas de espera en pruebas diagnósticas. Los pacientes podrán pedir acudir a un centro privado cuando se supere el tiempo de demora máximo. Así lo ha explicado el consejero hoy en las Cortes, donde ha comparecido para detallar su presupuesto. El más voluminoso de todas las consejerías. Por la tarde, la titular de familia ha defendido el suyo. Alicia García dice que son unas cuentas con alma en las que tiene prioridad la atención a la dependencia. Todas y cada una de las actuaciones que contempla se destinan a ayudar, proteger y atender a las personas. A aquellas que lo pasan mal, a las vulnerables, a las que no tienen empleo y sufren graves dificultades para llegar a fin de mes. No habrá primarias finalmente en el PP de León. Gavilanes y Majo acuerdan una candidatura de integración después de que el primero amagara con presentar su propia lista. En Palencia, finalizado el plazo, solo Ángeles Armisen aspira a suceder a Carlos Fernández Carriedo. Los usuarios no nos hemos enterado, no lo hemos notado en el servicio, pero una decena de grandes empresas españolas ha sufrido hoy un ciberataque masivo. Entre ellas, Telefónica. El virus en cuestión ha colgado y dejado azules sus ordenadores internos. Ha habido réplicas en otros países como el Reino Unido, donde ha afectado a hospitales públicos. Se ha convertido en todo un acontecimiento para Palencia, para los universitarios de la comunidad y también ya para los de fuera. La fiesta de la Aita en el Campus Palentino mueve cada año a más jóvenes. 10.000 han acampado hoy en el Parque Rivera Sur de la ciudad. Hasta hemos visto a un autocar del País Vasco. Por eso de que son de agrarias, tampoco les ha faltado el agua. Las lluvias de hoy tendrán continuidad mañana, pero ya de forma mucho más leve. Los chubascos serán más frecuentes en el noroeste, en especial en León y en el norte de Zamora, y más débiles y dispersos en el resto. Los termómetros volverán a rondar los 20 grados de máxima. ¡Gracias!